¿Y cuánta falta le haces a este corazón que me hace sentir lo que hoy te pido? Regresa bien, regresa con mi hijo Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti Lo digo y lo grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como este sentido jamás te espera tu nido Mi vida es vacía si tu ánimo estás y no estás conmigo Duele decirlo Desde hace unos días no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido Mis lágrimas faltan si yo no volví ¿Y estás conmigo? ¿Y estás conmigo? Me duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido Me siento perdido entre lo escondido Yo te necesito Se alargan mis horas, mi alma te añora y me hace decir Que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Que nada es posible en mi vida sin ti Que nada es posible en mi vida sin ti